No, yo creo que no hay por qué preocupar. Es un tema que incluso ayer se aprobó en el Pleno la reforma constitucional. Todavía falta que la aprueben la mayor parte de los ayuntamientos del Estado. Y en cuanto a preocupación, yo creo que ninguna ley debe preocupar a las autoridades. Simplemente deben de ocuparse en cumplir con su trabajo. Y nada más. Hay que aclarar además que en el tema de revocación del mandato no aplica para las autoridades actualmente electas. Incluso en el caso de presidentes municipales, en el caso de buscar una reelección, tampoco aplicaría porque no se puede hacer la ley retroactiva en perjuicio de ningún ciudadano. Así que según lo que está previéndose en la propuesta legislativa, quedarían a salvo esos derechos constitucionales.